¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a MarcaTV, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión está con nosotros Juan Pablo Dragonetti, el que fuese karateka de la selección uruguaya entre el año 2009 y 2017. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes, Carlos. Bueno, pues yo te quería preguntar un poco por cómo ha sido tu trayectoria en la selección uruguaya, cómo fue tu trayectoria deportiva, tu trayectoria profesional. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, decir profesional es ser muy generoso porque en Uruguay no había un peso partido de la mitad para nadie. Salir de fútbol, de básquetbol, es un manejante enorme. O sea, me tuve que pagar todos los viajes de selección yo mismo con mi trabajo. Pero dentro de lo que fue mi trayectoria deportiva, yo tuve la desgracia, pues entre comillas, de empezar tarde. Yo empecé a los 17 años, o sea, ya estaba grande para empezar a competir. Pero tuve suerte de tener un gran entrenador como Leonardo Costa, que era en aquel momento el mejor competidor de Uruguay. Me fue sincero, me dijo, mirá, si vos querés lograr algo tenés que entrenar 10 veces más que cualquier otro. Y lo hice. Entrené muchísimo. Logré entrar a la selección por el año 2012, después de un muy buen campeonato nacional, que llegué a la final contra mi sensei, y perdí esa final. Pero ya logré estar dentro del radar. A partir de ahí, competí, si mal no recuerdo, fueron 6, 7 sudamericanos, 5 panamericanos. Uno de ellos fue clasificatorio para los Juegos Panamericanos. No llegué a clasificar. Estuve cerca, llegué a una final por el bronce, pero no se me terminó de dar. O sea, la diferencia entre Uruguay y la gran mayoría de Sudamérica no es tan grande. Contra Venezuela y Brasil no había nada que hacer. Bueno, pues ahora seguimos hablando, pero primero te voy a presentar a mis compañeros. Víctor Rojo, Aitana Sánchez, Marta Nieto, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues ellos también te van a preguntar sobre tu trayectoria con Uruguay. Bueno, quería comenzar yo porque he escuchado en otras entrevistas que comentaste, bueno, lo que has dicho ahora, de que tú empezaste muy joven, bueno, muy joven no, todo lo contrario, que empezaste con 17 años, que ya es una edad un poco tardía para adentrarse en el mundo de las artes marciales. Y me gustaría saber por qué empezaste con 17 años y cuál fue el motivo de impulsarte por el karate. Pues da un poco de vergüenza contar esta historia, pero empezó porque yo me, cuando era chico, tenía entre los, en la adolescencia, yo estaba enojado con la vida y me peleaba, pero todos los días, hasta el punto de que en mi colegio decían, hubo una pelea, bueno, Dragonetti con quién, así ese era el punto. Y cuando yo tenía 16 años, nos juntamos los compañeros de clase para festejar fin de año, yo tenía en la mira a tres. Los fui, los busqué, me peleé con ellos, pasó lo que pasó. Como era en la casa de uno de mis compañeros, llamaron a la policía, yo terminé en la parte de atrás de un patrullero y me puse a hablar con los policías, porque tenía como dos horas hasta que llegara mi padre a buscarme. Me tenían siendo medio como con pinche de los policías patrulleros que me tenían detenido y cuando llega mi padre a buscarme, uno de los policías le dice a mi papá, mirá, este chiquilín está enojado, tiene mucha ira acumulada, necesita encauzarse un poco, hacer lo que haga karate. Está un poco grande, pero igual creo que le puede hacer mucho bien. Y a partir de ahí empecé. Fue como método de canalizar la ira. Sí, fue por eso. ¿Y crees que a nivel general, entiendo que no, pero me gustaría saber un poco tu opinión, ya que tú eres más experto que nosotros en este tema, que mucha gente entra a las artes marciales para reeducarse o que les sirve como forma de reeducación y para canalizar esa ira o simplemente porque les gusta mucho el deporte? A ver, la mayoría de las veces yo, aparte de competir, también fui asistente de mi sensei como profesor. O sea, se iba a entrenar a muchísima gente, saqué un montón de campeones nacionales y la gran mayoría era por eso, era buscando una especie de reeducación, de canalizar la ira. Canalizar la ira no era tanto, era dentro de todo el menor porcentaje, pero sí mucho de conseguir concentración en un objetivo. Por algo muy sencillo, si en una pelea vos te distraes, te van a dar una trompada, te va a doler toda la vida. Pero lograr eso de la concentración en algo, en lo que estás haciendo, era lo que más se buscaba. Ese estilo de reeducación es lo que más se propicia en las artes marciales. ¿Y era grande el porcentaje de logro de reeducación? En ese sentido, para así decirlo, sí, era bastante sencillo. Lo que suponía es hacer algo repetitivo, como son un kata que a grosso modo te dirías como una pelea imaginaria con varios oponentes y le tenés que estar diciendo detalles muy chicos, de este pie no va así, va así, y esos detalles que si uno no está con el kata interiorizado o está aprendiéndolo, tiene que estar prestandole mucha atención solo a eso, porque si no, no lo saca. Y eso se ve después en los logros académicos, los chiquilines mejoran en la escuela porque aprenden a concentrarse mejor. Al hilo del tema que decías, que tu padre te fue a buscar en esa pelea, que muchas personas lo toman como una manera de reeducación, ¿tu familia qué te decía en esos momentos? O sea, ¿para ellos era la solución, era la última alternativa o yo qué sé, en plan cómo era? A mi madre no le gustó nada, nunca le gustó nada que hiciera karate, menos porque como yo empecé viejo, por así decirlo, la forma de medir mi avance los primeros años era que tan lastimado volví a casa, hoy solo tengo un ojo negro, solo tengo un pómulo inflamado y así era como yo medía mi avance, no le gustaba nada, pero como después de que yo empecé karate dejé de pelear en la calle, ahí fue como que dijeron, bueno, por lo menos donde se pelea no lo van a matar. ¿Empezaron a ir a verte a torneos? Los primeros sí, después yo les dije no vengan, les dije no vinieran porque la pasaban mal y no tenía sentido hacerlos pasar mal a ellos, ni que yo me distrajera con eso, era más probable que me lastimara y que sacara mal los resultados, o sea, las dos cosas que yo no quería, entonces les dije no vengan a verme, yo sigo peleando solo. Sí, volviendo un poco a tu trayectoria en las artes marciales, has hablado antes de Venezuela y Brasil, han sido los mejores rivales a los que estás enfrentado y también un poco háblame de los peores rivales, los que tú te has sentido más cómodo. Con los rivales que me sentía más cómodo eran siempre los que proponían la pelea, los que venían a buscar pelear conmigo. Yo tenía un estilo de pelea que era quedarme contra una esquina, irme solo contra esa esquina, abrir un poco la guardia y dejar que ellos vinieran. En el momento que empezaban a atacar, yo largaba el golpe, esto con toda la mala leche del mundo, justo en la boca del estómago para que les doliera un montón y ahí les ganaba. Ese estilo de pelea se llama DEI, DEI significa anticipo. Con ese tipo de pelea me sentía mejor. Los rivales más duros eran los que o me esperaban, porque hacían lo mismo que yo, o como en el caso por ejemplo de Barbosa en Brasil, o de Giovanni González en Venezuela, los que eran demasiado fuertes o demasiado rápidos para poder hacer algo. Barbosa medía dos metros y pesaba, no sé, 120 kilos, puro músculo. Cuando él atacaba, yo intentaba anticiparlo y frenarlo, pero me luxaba el brazo, me vencía el brazo y me terminaba llegando después todo eso. Y me terminaba haciendo punto de él o salida mía. Era muy difícil pelear con él. Y Giovanni era ya más chico, un poco más alto que yo, pero era rapidísimo y no me daba tiempo de reaccionar. Entonces tenía que cambiar la estrategia para buscar o que él saliera u otra cosa, pero contra esos tipos tan bien entrenados, era dificilísimo. Creo que les pude marcar en tres peleas un punto cada uno. No podía hacer mucha cosa contra ellos. Claro, ¿en el karate qué se mide más? ¿Velocidad? Quiero decir, si te enfrentas a una persona que dos veces estuvo en tamaño, ¿vale más la fuerza, ser más ágil o es todo técnica? Vale muchísimo más la velocidad que la fuerza. La fuerza ayuda mucho, pero la cosa en karate es así. Marcan el punto al que llega a tocar al rival antes. Entonces, era lo que yo jugaba cuando cuando hacía anticipo. Yo no era más rápido que nadie, pero se me prendía la lucecita para arrancar antes. Es como si en una carrera de Fórmula 1, para mí, la luz verde de arrancar se prendiera 0.5 segundos antes que para el resto. Me daba esa salida de ventaja. Y eso es lo que se premia en karate. Cuando uno llega a marcar bien el punto, ahí lo único que tiene que hacer es mostrárselo bien a los jueces, con el grito de Efraimo, que siempre se hace, y llevar el brazo para atrás, por eso siempre tengo este gesto. Tenés que golpear y retraer en ese momento. Tenés que venderlo bien para que los jueces lo hayan visto, tener las banderas y ahí te den el punto. Si vos le pegás muy fuerte, pero llegaste tarde, el otro ya te pegó, ya volvió, se fue para la casa, no sirve para nada. Va a ser falta tuyo. Bueno, Juan Pablo, ya para finalizar, quería que nos dijeras un poco cómo ves el futuro del karate, ya no solo en Uruguay, sino en toda Sudamérica. En toda Sudamérica la cosa está un poco complicada. La crisis económica que está atravesando Venezuela no le hace mucho bien al karate, porque muchos de los mejores competidores de karate eran venezolanos y que ahora estén teniendo problemas para representar a su país. Obviamente juegan contra. El nivel de Brasil, desde que se retiraron Barbosa y Douglas, ha bajado sensiblemente y ya no son tan proclives a participar en altos campeonatos, tan altos en los rankings mundiales y ese estilo de cosas. a ella complica. Y los Juegos Panamericanos, por ejemplo, que ahora que el karate se fue de los Juegos Olímpicos en lo más alto de lo que se puede aspirar, sigue dominando bastante. Estados Unidos y Canadá son los que más dominan. Así que ahora mismo el karate sudamericano está atravesando un momento un poco complicado. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Juan Pablo Dragonetti, ex-karateca de la selección uruguaya. La verdad, un punto de vista muy diferente sobre lo que es el karate en Sudamérica, a lo que estamos acostumbrados en Europa. Y nada, nos veremos próximamente. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar acá. Y muchas gracias a todos vosotros, Víctor, Aitana, Marta, por estar en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Os espero aquí pronto. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto en otra entrevista aquí en Marca TV. ¡Gracias!